¡Castros! ¡Castros! ¡Castros Bar! ¡Campeonato Nacional de Karaoke! ¡Anima el gordo regalón de 107.1 FM Radio Actual! ¡Ven a clasificar todos los domingos! ¡Clasifican 5 para la gran semifinal del mes! ¡Donde salen 5 a la gran final del 14 de junio! ¡Premios 300, 200 y 100 dólares! ¡Inscríbete con John Brenes en cabina! ¡A cantar karaoke! ¡Se ha dicho!